Música En estos momentos, en este momento, los organismos de seguridad del Sevilla están colocándole un chaleco a Lorenz para pasarlo de la mitad del puente hacia el lado de Venezuela. Señor, son las 8 y 10, hora colombiana 8 y 40 en Venezuela. Estamos justo en la mitad del puente. Aquí van a bajar a nuestro amigo Lorenz. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano y mi derecho a la vida. Me están violando un poco. En internacionales no me pueden entregar a un país. Llevan 24 horas para que lo entreguen. ¡Exigimos garantías! ¡Exigimos garantías! ¡Suscríbete al canal!